¿Qué es el programa de Proesal? Por el intermedio de INDAP ha sido muy favorable para nosotros los agricultores y esto es lo que estamos haciendo para la comuna y no solo para la comuna, para todo el valle y para extender un poco más alimentación sana y estacional. Nosotros tenemos un asesor que nos ayuda, un ingeniero agrónomo experto en orgánica y nos va capacitando y a la vez nos va reforzando todo lo que tenemos que hacer. Y aparte de eso nosotros tenemos que inscribir todo lo que está en un cuaderno y nosotros mismos tenemos un inspector interno que también nos va fiscalizando en cada terreno. Porque tenemos que tener todo en orden y a la vez limpio todo lo que conlleva tener una certificación orgánica. Todos los productos que se utilizan también, se utilizan biofertilizantes, se utilizan el bocachi, un montón de otros productos que son naturales, que son convenientes para nuestra tierra y para los productos que se están haciendo. Me dedico a apoyar a mi marido en la agricultura y como lo apoyo, haciendo los preparados orgánicos para poder mantener la tierra viva, las plantas que estén sin infección, que sean sanas, que no le hagan mal a nadie. Y esos preparados los hemos aprendido haciéndolos con el grupo primero de PRODESAL. Después hemos ido haciendo cursos en distintas partes, de la Universidad Católica, de la Universidad Santa María y grupos que vienen a veces a darnos charlas. Y también uno empieza a investigar en internet. Los fertilizantes que seguimos haciendo son microorganismos activados. Tengo muchos quillayes allá, que los plantamos cuando partimos con este asunto de la agricultura orgánica y nos dijeron que era muy necesario, como materia prima, el quillay. Entonces, nosotros debajito de los quillayes sacamos tierra. Esa tierra se hace una masa con el afrecho y con la melaza. Otro de los preparados que yo hago son el M5, que es algo muy maravilloso porque sirve para todo. Es fertilizante, insecticida, fungicida, acaricida. Me ayuda a mucho, mucho, repele muchos, muchos microorganismos, o sea, bichos que dañan las plantas. También hacemos el purín de ortiga, el té de guanito, el té de humus. Nosotros trabajamos ahí, los tres que estamos en la casa. Mi hija, la Valesca, mi marido y yo. Y mi marido es el que inició al principio la participación en este grupo orgánico. Empezamos de a poquitito, juntando más gente y ya estamos bastante avanzados en la agrupación porque ya tenemos certificación. Estos productos también nosotros los preparamos para nuestro campo, pero también ahora la gente que se ha informado de esto nos ha pedido y se está vendiendo en la Feria del Parque Brasil. Ingresé hace como, recién como cuatro meses. Dentro de este año he aprendido varios, he ido a varios talleres y he aprendido a hacer el compost, el bocachi, el sulfato cálcico. He aprendido varias cosas nuevas para mí, porque yo soy hija de agricultores, pero he trabajado en otras, había trabajado en otras cosas. Y por el intermedio de Prodezare, este año postulé a un invernadero metálico. Ahí voy a plantar y voy a poner todos mis conocimientos dentro de él. Soy una enamorada del tomate lima chino, con el cual mis compañeros me han enseñado a recoger la semilla, a elegir la mata adecuada para poder guardarla el próximo año, etiquetarla y almacenarla para poder compartir nuestros conocimientos y nuestra historia de nuestra tierra. Yo vengo de la región de la Araucanía, soy de la etnia Mapuche, prácticamente del sector traitaico, queda más o menos en la ribera del lago Budi. El tomate, cuando yo niño, en la escuela que se llama Rucangirri, participé en un show donde se hablaba mucho de las tradiciones del tomate. Entonces yo eso prácticamente lo llevo desde niño y me gusta lo que es todas las hortalizas que están acá. Y por otro lado, estoy muy agradecido por todo lo que es, por todos los conocimientos que he tomado de esta región. Entonces estoy prácticamente adquiriendo más conocimiento sobre lo que es la agricultura sana y por supuesto la agricultura que todos nosotros deberíamos cultivar. Llegamos con mi esposo, empezó a plantar tomates, de todas verduras y ahí yo aprendí todo lo que ahora sé. Y me gustó mucho y es lo más hermoso que yo he tenido porque yo me entretengo. Toda mi vida diré que ha sido eso, lo que se plantaba en la casa era todo sano, sin cosas de químicos, sin nada, así que todo eso yo lo aprendí de él y se lo traspasé a mi hija, que ella es el brazo derecho para mí. Tenemos un grupo de agricultores orgánicos que estamos certificados por el SAC. Nosotros mismos, mi señora que acaba de hablar delante, hace los preparados orgánicos y yo los aplico. Tenemos una parcela que se llama Campito Orgánico, vendemos todos los productos con propaganda por Facebook, por una feria que hay en Limache y además vendemos muchos tomates en la parcela por la propaganda que tenemos de Campito Orgánico. En este momento estamos sacando tomate, estamos produciendo tomate de Limache y yo creo que ya la semana que viene vamos a empezar a venderlo para Santiago al Jumbo. Gracias por ver el video.